Oh, qué tal, me dicen que voy a morir, mentiras, no me haces nada, si ella me quiere seguir. Y yo suerte a los dos, nos toca, no es más por mí, querer a tu marido, me llena a soplar, tú vas a ser mi mujer. El poca que ya tenía, y si es que me ha de matar, mejor que me hiciera un huevo para el domingo a almorzar. ¿Quién era por sentir a que se nos dejara ya? Si me perderé, me haré, dispuesto Dios se lo tendrá ¿Quién era por sentir a que se nos dejara ya?